¿Qué pasa con el Consejo Deliberante? Que vuelvan a hacer el acta de convocar otra extraordinaria para el día de mañana o de pasado o todos los días. Vamos a venir a insistir por la extraordinaria, por la necesidad de la gente. Después está el tema de que tuvieron reuniones con la gobernadora gracias a Tito Lama y pudieron conseguir cosas a nivel nacional gracias a Tito Lama. O sea que ahora lo invitan a las reuniones a Tito Lama y a Fernando Español lo dejan afuera. Entonces me parece algo extraño ahora está gobernando Tito Lama y no el intendente ni el diputado por el pueblo. Y pasa que bueno, sabemos que Tito Lama es de Cambiemos y hoy el Poder Nacional lo tiene Cambiemos. Entonces me parece absurdo que el intendente y el diputado hoy lo tengan en cuenta Tito Lama. Pero bueno, es todo así, es la política. Lo que se resolvió anoche en la ciudad de Río Gallegos. Sí, se votaron las siguientes actividades. Mañana por hoy, reunirse a las 11 horas en el acampe frente al Banco Santa Cruz. Y ahí se coordinan actividades. Dice, el que puede colaborar con alguna mercadería llevará a acampe para colaborar con los compañeros más necesitados. Marcha día jueves al mediodía. Se solicita a la Cámara de Comercio cierre de 11 a 15 horas, o sea, a todos los comercios. Solicitar a la Unidad Sindical Paro General para el jueves. Repudio al Secretario de Derechos Humanos, Pietra Galia, y otros funcionarios. Invitar a la ciudadanía a presenciar las sesiones de la Cámara de Diputados. Promover al resto de las localidades, esas multisectoriales. Acto del 1 de mayo en caso de gobierno. Comisión para interceder ante el abogado de padres para pedir su renuncia. Hacer pintadas en las ciudades, en repudio en especial, tapar los mensajes de apoyo a Alicia. Sacar los pasacalles. Cortar ruta el viernes de 6 a 14 horas. Acompañar el domingo a padres jubilados a reclamar por los derechos en el guisamiento. Esas son todas las actividades que resolvieron anoche en el Colegio Guatemala. Así que nosotros deberíamos hacer la réplica acá con algunas actividades con todos los papás, alumnos y los trabajadores en general para hacernos escuchar también. ¿Y al 1 de mayo? Ahí, para el 1 de mayo tenemos que lograr hacer un acto multitudinario acá en la cuenca. O acá en 28, como lo decidamos, para hacernos escuchar. En Río Gallegos, la carpa que está frente al banco se la va a utilizar por los puntos de encuentro comunitario, en donde ahí se van a encontrar toda la gente del pueblo de Río Gallegos. Más o menos la idea que estaban tirando acá, es decir, una carpa que sea comunitaria, donde nos juntemos todos por los temas que están pasando también acá dentro de nuestro pueblo. Después tenemos que decidir si lo vamos a hacer por turno esto, si tenemos que esperar para mañana, si lo vamos a turnar para estar acá en el consejo, o si lo vamos a esperar hasta las 10 de la noche, como se estaba planteando. Eso lo tenemos que decidir entre nosotros y a ver qué es lo que hacemos. Si lo quedamos hasta mañana o hasta el viernes o hasta que lleguen acá y sesionen, y para eso necesitamos una organización. Bueno, pero que los concejales sepan, que el pueblo sepa que acá nosotros estamos esperándolos a ellos, no tomando un consejo. Lo estamos esperando. Esperemos la resolución y salgamos a buscar a los concejales. Si está acá, si está acá el concejal, hay que saberlo. Si está por ley, la ley 55 dice eso. Bueno, no me equivoco. Pero si el pueblo se está tomando, se está esperando a los concejales para... Fernando, como concejal ustedes, y con Tito Lama, que es el que está en la presidencia, de acuerdo a lo que están diciendo, tendrían que mandar a la fuerza pública, a la policía, a buscar a los concejales que no están para que vengan a sesionar. Es un derecho que tiene el pueblo, acá está el pueblo, entonces que vengan. Ellos se deben al pueblo. No se mandan solos. Yo lo que le voy a pedir a Lama, que él tiene, digamos, la facultad de hacerlo, es que trate de convocarlo a través de una nota y que se pueda llegar a acercar a los concejales. A ver, si no están los concejales en la localidad, yo lo que vuelvo a insistir con esto, no comparto, es que se haya suspendido la sesión. Porque ellos pueden tener una reunión con el gobierno, pero me parece que por una cuestión de respeto le tendrían que haber dicho a la gente, no vamos a poder sesionar hoy, porque tenemos tal cosa, y la prorrogamos para el lunes, para el viernes, por la fecha que ellos, digamos, entiendan de que van a estar acá. La verdad que yo no sé cuál es el problema que hay. No sé cuál es el inconveniente que... El permiso de acción. Pero la verdad que... Le dieron permiso. No, pero yo... Ellos responden al gobierno nunca. Sí, pero a mí me parece que... Los concejales nunca responden al pueblo. Ellos, el pueblo los vota, pero ellos después obedecen a su patrón. En este caso que el intendente y la gobernadora, y eso lo sabemos todos, nunca van a estar del lado nuestro. La mayoría siempre nos ha extracionado. Entonces yo digo que nosotros como pueblo también somos culpables, porque muchos de los que están acá seguramente han votado, pero ellos tienen que estar para el pueblo. Y el pueblo le tiene que salir a exigir de una vez por todas que se pongan del lado que se tienen que poner, que es del lado nuestro, no del lado de sus patrones políticos. Sí, pero a ver, yo no... A ver... A mí me parece que la situación que vivimos hoy, bueno, particularmente en el 18 de noviembre, ya escapa a los colores políticos y a los alineamientos que puede tener cada uno. ¿Esto qué quiere decir? Que uno debe marcar una posición de acuerdo a los problemas que tenemos. Es decir, yo no comparto esta cuestión de que permanentemente se pongan excusas como para no darle la cara a la gente. ¿Cuál es el problema? Si siempre la gente se ha mantenido en un marco de respeto y cuando ha molestado algo, uno tiene que aceptar las críticas también que se le tienen que hacer. ¿No? Toda la vida te van a estar aplaudiendo siempre a la vez cosas que no te van a gustar, pero creo que lo importante es marcar posición. Es decir, cuando se sesiona, yo creo que cada uno respeta la posición que tiene cada uno de los concejales. Puede gustar o no, pero el asunto es no faltarle respeto a la gente. Yo no comparto esto de que... Hay una normativa. La normativa dice que si no hay justificación pueden mandar la fuerza pública. Nosotros nos vamos a quedar acá hasta que ustedes, con Lama, manden a buscar a los otros concejales con la fuerza pública. ¿Sí? Porque se deben al pueblo. Así que ese sería el mandato nuestro en este momento. Consejal, una pregunta. Pasé por la Intendencia y dicen que el Intendente está de viaje. O sea, ¿no tendría que estar el concejal Lama, de Intendente Interino, y usted, el Presidente del Consejo del Verante? Recién creo que Lama intentó manifestar... Hay una modificación a la Ley 55 donde, digamos, si el tiempo que va a durar y que se va el Intendente no supera los cinco días, puede quedar un secretario dentro de la Municipalidad. ¿Se entiende? Entonces, por esa razón está el concejal Lama, el Presidente del Consejo. Ahora, el día lunes se cometió una falta grave y es obvio que esto va a pasar. Recién yo se lo decía. Esta no convocatoria para que yo pueda participar en la reunión con la Gobernadora tiene mucho que ver. El día lunes, cuando se fueron todos los concejales, inclusive el diputado por el pueblo, la Municipalidad y el Consejo de Liberantes, particularmente el Consejo de Liberantes quedó a Césparo. Entonces, creo que ahí hubo una falta bastante grave. No estaba, porque tampoco fui notificado como el único concejal que quedaba en la localidad que estaba a cargo de la presidencia o que debería hacerle cargo. No me molesta que me dejen a cargo o que no. Lo que sí me molesta es que acá permanentemente se están violando distintas normativas. Entonces, yo vuelvo a insistir con esto. Lo que no me parece es que se hayan ido sin avisar con tiempo a los sectores de Mial y digan, bueno, che, ¿sabes qué? No vamos a estar, pero después estamos. Volvieron. Después te puede gustar o no la decisión. Pero creo que, tampoco comparto las palabras del diputado por el pueblo donde dice y manifiesta que esto es agistado por los medios de comunicación. me parece una falta de respeto. Me parece que esa cartita que publicó en el Facebook la tendría que haber, tendría que poner la cara delante de la gente a haberle explicado cuál es la posición política que va a tomar o que tiene con referencia a los reclamos sociales. Porque, a ver, uno, él dice, nosotros compartimos el reclamo, pero, bueno, nos vamos. No es así. A ver, español, ¿cómo va a ser agitado por los medios cuando hay muchos compañeros a los que se les debe dos meses de salario? De pasivos y de activos. Y hay mucha gente que está enferma y hace dos meses que no le están pagando el sueldo o la jubilación. Y a los compañeros activos, ¿sí? La mayoría tiene hijos muy pequeños, entonces, hay que darles de comer. Y si no le está pagando el sueldo, entonces, ¿quiénes son los agitadores a la violencia? Yo creo que hay que... ¿Las autoridades o el pueblo si es que te vas a reunir en algún momento con Lamas para hablar con respecto a esa resolución de buscarlo con la fuerza pública? Porque si no hay alguna justificación para esta falta de respeto de convocarnos en una sesión donde tuvimos nosotros acá a una asamblea extraordinaria que no se haga, si no hay justificación, y bueno, tendríamos que ver con la fuerza pública si es que realmente no están en el lugar. ¿Y cuál es la...? La verdad que a mí me... O sea, yo como autoridad, la verdad que me causa esta malestia tener que andar en este tipo de cosas, ¿viste? De que no es lindo que vaya a un policía y te golpea en la puerta y te dice que va a andar laburado. Pero si no cumpliste eso, está cumpliendo la función. Está bien, yo entiendo lo que dicen, pero acá hay una responsabilidad y tiene que existir una madurez. Y también tiene que haber esa sensibilidad con la gente que no jura. A mí me parece, español, que no tendríamos que seguir perdiendo el tiempo. Tiene que haber una notificación a la policía que salga a buscarlo. Porque si ellos no están respondiendo a su responsabilidad como autoridad, en este caso del Consejo Deliberante, bueno, que la fuerza pública vaya y los busque. Pero si nosotros seguimos charlando, se siguen dilatando las cosas y la solución para el pueblo trabajador no está. ¿Sabes lo que pasa es que esto termina en violencia después y cuando los vean después comienzan los descratches, van a buscar en la casa y después somos nosotros los violentos. Entonces, es una situación que nos resolvamos en el lugar donde tenemos que resolver a todos y no que después la gente lo tenga que encontrar en un supermercado o lo tenga que ir a buscar en la casa porque esa es ya una situación ya al extremo. Yo voy a hablar ahora con el presidente y voy a ver qué es lo que va a plantear. Yo puedo sugerir en este caso al presidente a cargo que la facultad la va a tomar él y la decisión política la tiene él. Nosotros le estamos pidiendo que vaya. ¿A dónde está? A dónde está. ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué no lo hacen? No. No.